Esa forma de querer, el ritmo y el compás en el rumbo esa noche Vámonos, esos calmenos hoy nos acompañan Oye lo bonito, quita tu forma de querer Dicen, con todo y jetas No importa si es que está haciendo frío Solo sé que no recuerdo borrarnos Así lo baila la hervita Zaragoza Dicen Me acallé y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer Para sonido Megatron Hasta Puebla Uno queretarrón Que me llevaron a pensar que amor me da de corazón Como que yo sé Como dice Y me avergüenzo de las lágrimas Que yo me dejaron a pensar que amor me da de corazón Tu recuerdo me persigue a todo momento Ya no sé si estoy soñando si es que estoy ¿Qué cosa? Tan solo sé que no me quieres Tan solo sé que yo te amo Solo sé que estoy sintiendo que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de querer Malditos besos de tu piel Que me llevan a pensar por ti Pero luego te extraño y regreso Al cojito para el ratón para el picullito Venados de trasval La banda Garibaldi Permita Zaragoza y el Peñón de los Baños Esa noche Ándale Chihuano Sabroso El Milamores El Chihuelo Miran el sabor Suave Malditos besos genial Me la corrieron wey El Milamores Sale Malditos besos Sobre el ayer Y es que esta forma de querer me obliga Ándale Conchavo Y dale Conchavo Por favor me quiere Malditos besos Sobre el ayer Bonito, bonito Aniversario número uno De Candy Drinks Herbita Zaragoza Cuarta sección Para Heriberto y Alma El famoso Chuchín Que se mochó con el sonido y las cortesías En ese primer aniversario Para el caballo y la chata Granjas Calle de Guadalupe Vamos Dicham Vamos Dicham Malditos besos Sobre el ayer Pero como he de borrar este recuerdo que me sigue Venga bonito Paralisco, Mancho, Ciudad Cesa Malditos besos Maldita tu forma de querer Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Maldita, maldita Maldita base de gancho Que me Martine Pero que chula estas Aqui se va No, no, no No, no No, ni No 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 a mi niño el pelón, ella anda bailando, chulo mi pelón, chulo mi pelón, ese moncho, su organización Los Cacos, Hermita Zaragoza, mi comalle Yola, mi comalle Miri, ándale, malditos besos que me han estrujado y ahora sin ti no sé qué hacer, esa forma tan tuya, esa forma de quererme obligar a recortarte mujer, qué bonito se baila papá, los besos que me han estrujado y ahora sin ti no sé qué hacer, estamos en Erbito Zaragoza, estamos en la cuarta sección, ¡ay! Ándale bonito, mi carnal el Coyi, segunda sección, ¡échale papá! Ese güero De Canal El Tito Juanquis Y su inseparable amigo Alias El Mil Amores Sabón Consello y firma papá Estamos en casa Estamos en Erbita Zaragoza Esa noche Van a Sabón Para mi vecino Macho vecino Y dice La banda de ejército de oriente ¿Qué chulo se baila Lerbita Zaragoza? Sí, señor La banda de ejército de oriente Los colmenos nos están pidiendo este tema Con mucho gusto Los vamos a complacer hoy En esta noche de verdad Que estamos a gusto Con mucho gusto Bueno, mi madre